Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la automotriz de lujo inglesa Aston Martin Bueno, como sabemos, la británica Aston Martin tendrá un auto eléctrico para el año 2019, es decir, dos años más ya han habido rumores pero ya tenemos la confirmación oficial de que la firma británica Aston Martin tendrá un vehículo, un auto deportivo 100% eléctrico para 2019 se llama Rapid E y bueno, yo como yo ya lo mencioné, llegará al mercado en el año ya antes mencionado y su claro rival a batir será el Tesla Model S así que yo ya lo dije, en 2019 llegará al mercado el Rapid E de Aston Martin y su rival será ni más ni menos que el Tesla Model S y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao